y mis estimados buenas tardes me escuchan por favor una bonita tarde para todos vamos a continuar con nuestra clase el tema de factorización a ver en el ejercicio número 9 dice tenemos p de x y más q de x y que es igual a una determinada cantidad también tenemos la diferencia de los mismos dice indique la suma de los términos independientes de los factores primos de p de x y para nada te habla de q de x entonces como ahí tienes un sistema de ecuaciones que se sugiere se sugiere sumar a ver si nosotros sumamos ambos polinomios que vamos a obtener chicos vamos a obtener dos veces p de x y sería 30 28 6 82 x 46 y 11 más 17 28 sacamos mitad nos queda p de x y igual a 15 x cuadrado más 14 x y más 3 y cuadrado 3 y cuadrado más 41 x más 23 y más 14 aquí tenemos un polinomio que tiene dos variables entonces voy a utilizar simplemente un aspa doble a ver cómo funciona el aspa doble atiéndame por favor el aspa doble para empezar se descomponen primero los del color azul 15 x cuadrado 5 x por 3 x 3 y cuadrado 3 y por y eso debe verificar la parte de color rojo 3 y por 3 x 9 x y más 5 x y 14 x y verifica ahora siguiente aspa 3 y por 7 21 más 2 y 23 y también esta parte de acá se verifica siguiente 5 x por 7 35 x más 3 x por 2 6 x más 35 45 x ahí es perdón 41 x entonces ahí se verifica jóvenes estudiantes si eso verifica quiere decir de que esos coeficientes o esos números que hemos colocado tiene coherencia ahora los factores se colocan de esta manera 5 x más 3 y más 2 acá 3 x más y más 7 aquí está este es el polinomio factorizado qué cosa te está pidiendo pero dice indique la suma de términos indique la suma de términos independientes de los factores primos de p de x ya cuáles son los términos independientes en este caso sería 2 y del otro es 7 hallando la suma de los términos independientes de p de x sería 2 más 7 2 más 7 cuánto es por favor 9 9 9 muy bien ahí está escriban por favor profesor una pregunta y dónde guarda el archivo de las resoluciones que hace este de la semana pasada está en la hora virtual ahora también lo voy a subir ya a ver y ahorita vamos a ver vamos a ver ahorita ya escriba y luego ya les les digo dónde está y cuál qué 6 6 5 6 y a Ya, a ver respondiendo a la inquietud de nuestro compañero, a ver mira, aquí entramos a lo que es nuestra aula virtual y En la semana 4, por ejemplo, Allá no está la resolución de la semana pasada. Solamente están los PDF. Sí, aquí estoy compartiendo recién. Tienes razón, amigo. Ahí está. Lo actualizo. Este, el 4, ya está ya. Ya, del 3. Termina, lo actualizo. Ahí está, todo está, ¿ve? Ya, ya está. Ya, no hay problema. Se los actualizo, chicos. Ya, este es en la semana 3. Aquí está la semana 2. Ya, acá está la semana 2. ¿Me confirman si ustedes también tienen acceso, por favor, ya? Ya, ahora sí, me confirman, por favor. Ya está actualizado de todas las semanas. ¿Me confirman, por favor? Ya, ¿puedo pasar al problema siguiente? 10. Sí, profesor, por favor. Ya, gracias. Ya, gracias. Bueno, vamos con el problema siguiente. Dice, factoriza el siguiente polinomio. Bueno, este tiene forma de que, de un polinomio, de qué grado, de cuarto grado, cinco términos. Ahí podemos utilizar un aspa doble especial, también creo que lo hemos visto ya. Al utilizar un aspa doble especial, bueno, se descomponen los extremos. Estos son los que se descomponen. Bien, ve, x a la cuarta y 6. Esa es la primera descomposición. x al cuadrado, 6, 3 por 2. Obviamente aquí hay varias posibilidades, ¿sabes? Uno es 3 por 2, otro puede ser menos 6 por menos 1, otro es 6 por 1. O sea, también acá un tanto funciona el método del ensayo error. Aquí tienes x cuadrado por 2, 2x cuadrado, 3 por x cuadrado, en este caso, 5x al cuadrado. Esto es lo que comúnmente se llama, y se dice, se tiene. Es lo que se tiene. Se tiene. Ya. Eso es lo que se tiene. Entonces, se debe tener la parte central. Esto es lo que se debe tener, ve, el rojo. Acá está al costadito. Se debe tener. Entonces, tienes 5x cuadrado. Para 6x cuadrado, ¿cuánto te falta, mi amigo? Señorita joven, ¿cuánto te falta? X cuadrado. Te falta x al cuadrado. Ahora, este x al cuadrado se descompone, mira, ve, x por x. Verificas. Entonces, x cuadrado por x, x cubo, x cuadrado por x, aquí te da 2x al cubo. Listo. Estos dos. Ve, ahora aquí también. Sería x por 2, 2x, x por 3, 3x. Ah, también te verifica el parte morado, ¿no? Cuando eso verifica, simplemente aquí. Este es el primer factor. X cuadrado más x más 3. El otro, x cuadrado más x más 2. Esto viene a ser el polinomio factorizado. Ahora, hay polinomios que en el cual todavía esto es factorizable mediante un aspa simple. ¿No? Si es factorizable mediante un aspa simple, completamos. Buscamos dos números, por ejemplo, que sumados te den 1 y multiplicados te den 3. Para que te dé multiplicado 3, lo único sería 3 por 1 o sería menos 3 menos 1 y lo cual no cumple, ¿no? De igual manera aquí, te debe dar un número sumado, dos números que sumados te den 1 y multiplicados 2. Sería menos 2 por 1 o por menos 1. Sale menos 3x, no cumple. Entonces, luego, ¿qué nos piden calcular? Dice, luego determinen la suma de coeficientes del factor primo de mayor término independiente. Ya, ¿cuál es el que tiene mayor término independiente? De hecho, ¿qué será? 3. Ya está. Suma de coeficientes será 1 más 1 más 3. 1 más 1 más 3, ¿cuánto sale? En este caso resulta... ¿Cuánto resulta, por favor? ¿Cuánto resulta? 5, ¿verdad? ¿Cuánto resulta? ¿Cuánto resulta? Ah, profe, sí está todo. Ya está, ok. Entonces, ahora por aquí... Una capturita. Y pasamos también acá... A nuestro solucionario. Eso también ya les comparto luego ya. Listo. ¿Puedo pasar? 11-2, ¿está bien? Falta todavía. Bien. Sí. Bien. Ok, gracias Está listo, ahora sí, vamos Usted decía que Ya estamos trabajando Ustedes también, mientras voy escribiendo A ver cuál sería su idea ¿Cómo podemos resolver el problema que Aparece en pantalla Y me piden, y me dicen A ver, ¿qué cosa debo entender Cuando me dice Dado los polinomios F de X y P de X F de X es un factor algebraico Y determina el valor de A por B Entonces Ahí se cumple lo siguiente Si es factor algebraico Es una división exacta, ¿sí o no? Aló ¿Está bien, muchachos? Sí, por Ya, entonces aquí ¿Qué tenemos? Mira, a ver No 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 Esto es una división exacta, ¿sí o no? Sí, pero... Si es una división exacta, ya sabes qué método puedes utilizar. ¿Qué método podemos utilizar ahí? Horner. Claro, el método de Horner. ¿Y así no me aprovecha? ¡Claro! ¿Dónde está Horner, eh? Para Horner ya sabemos. ¿Dónde está Horner? ¿Ya es de grado 2? ¿Cómo es de grado 2? Ya está. A ver. Grado 5. 1. Ahí. 4. 4 no tenemos. ¿Con qué se completa? Con 0, ¿no? ¿Aló? Sí, profe. Y al otro... Grado 2 sí tenemos. Grado 1 también tenemos. Y ahora acá sería 1. Aquí sí cambia la figura. ¿Cuánto sería? Sería menos 1. Y acá también sería menos 1. Punto. ¿Cómo es exacto? Profe. aquí. Aquí. 0. Y aquí también 0. Listo, chicos. Entonces esto ya sabemos. Se divide 1 entre 1. ¿Cuánto es 1? Acá sería menos 1. menos 1. Aquí también es... Y ahora acá sí es la suma, ¿no? Ya no voy a poner ya. Sería menos 1, ¿cierto? O sea, acá sería también menos 1. Menos 1 por 1 es 1. 1. 1. Acá sería 1. En el otro, ¿cuánto es? 0, ¿sí o no? En el otro es 0. Aquí también sería... 0, profesor. Y 0 por esta cantidad. Todo es 0, ¿ve? Acá 0. Acá 0. La suma en el siguiente sería 3 entre 1. Acá es 3. Y en el otro, ¿cuánto me va a salir, profe? Menos 3. ¿Qué? Ya, entonces, de aquí, ¿a cuánto sale, muchachos? ¿A cuánto sale, por favor? 3. Claro. Muy bien, señorita. A menos 3 igual a 0. A es igual a 3. 3. Muy bien, mi estimado. Gracias. Participemos con confianza, chicos. No tengan miedo. Nada. Si te equivocas, yo caso te voy a criticar, te voy a hacer sentir mal, que no, para nada. Pero participemos todos, por favor. Sin miedo. O sea, cómo estamos trabajando, cómo estamos entendiendo, ¿no? Acá también, ¿ve? Listo. ¿Qué estás pidiendo, claro? A ver. Ajá. A ver. Gracias, mi amigo. 9. Excelente, amiguito. Muy bien. Por B. Igual a 9. 9. 9. 9. La pregunta es para todos. ¿Está claro? ¿Alguna situación de repente no? ¿No claro? ¿Algo falta? Por favor. Sus comentarios. O conforme. Ah, profesor, solamente esto funciona. ¿El P de X sobre F de X siempre va a cumplir o hay algo para que? Cuando te dice, es un factor. Es cuando te dice un factor. O sea, cuando te dice un factor, ah, te está diciendo de que la división es exacta, ¿no? Entonces, cuando es exacta, ah, puede utilizar el método de Horner, ¿no? El método de Horner. Pero si no me dice que es un factor, no lo hago eso. Ah, no, no. Ahí sí, no necesariamente. Claro, también se puede dividir, pero el resto no es cero. No es cero el resto. Ya, el resto no es cero. Está bien, profesor, gracias. 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 No solamente el profe tiene la razón, el estudiante también, el estudiante también analiza, revisa y estamos ahí, pues, ¿ve? Entonces, es una universidad en la cual todos tenemos puntos de vista, ¿no? Pero los puntos de vista es en función a algo, en función a una base, no estoy hablando con base. Dice, profe, eso es así, ¿ve? Profe, yo leí en tal libro, tal libro dice en la página tal, dice así, profe. Ah, ya, excelente, ¿no? Entonces, normal, profe, pero yo entendí que a mí en tiempo pasado me han enseñado de esta manera y no sé, ¿no? Entonces, normal, ¿ve? Hace ese punto de vista y eso es bueno. Escriban, por favor. Gracias. 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 ¿Puedo pasar, por favor? Sí, pero ¿Puedo pasar? Gracias. Ya, 12. Hice 12. Determine el número de factores primos lineales del polinomio P de X. Gracias. ¿Qué podemos hacer aquí, chicos? Agrupar x más 1 y x menos 2. Y lo mismo pasa con 2x más 1, 2x menos 3. Ya. Agrupamos. Ya, pero aquí hay que ver cuál sería el criterio de agrupación que tenemos que hacer. Ahora, lo multiplicamos. Ya, por eso, ¿cuál agrupamos? ¿Cuál nos conviene agrupar? x más 1, x menos 2. Ya, este por este. Ya, ¿me puede decir qué obtenemos ahí? Obtenemos, a ver, aquí sería x al cuadrado. ¿Sí? x al cuadrado. Menos x. ¿Está bien? Sí, profesor. Menos 2. Sí. Ya, ahora quedaría este de acá, ¿no? Este y este de acá. Ya, ahí sería 4x al cuadrado. ¿Qué más? Menos 6. Menos 6 más 2. Menos 4x. ¿Está bien? Sería menos 3. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Ya, entonces ahora sí. Vamos introduciendo por acá esta situación. Profe. Sí. ¿Hay una pregunta? ¿De dónde salió el 4x cuadrado menos 4x? Ya, a ver, como este, esta partecita estoy agrupando, ¿eh? Esta. Con esta. Esta con esa nos da este resultado. Me irán a verificar, por favor. Ahora, este de acá. A ver, lo voy a poner moradito Julio Guzmán por el otro moradito Julio Guzmán. 2x por 2x. Sería 4x al cuadrado. 2x por menos 3, menos 6. 1 por 2x, más 2x. Menos 6 más 2, menos 4. Más por menos, menos 3. No sé si está bien, señorita. ¿Qué más? Sí, profe. Es que yo lo había multiplicado con que x más 1, con 2x más 1. Ya. Ahí, ¿qué cosa sale? Hay parte común, pero... O sea, más o menos lo que yo quiero que encuentren ustedes aquí, por ejemplo, tienes x cuadrado menos x, ¿no? Aquí también vas a encontrar x cuadrado menos x. ¿Para qué? Para que hagas un cambio de variable. Tal como está, puedes multiplicar todo, te va a generar una de grado 4. Seguramente hay que utilizar un aspa doble, ¿no? Con un aspa doble va a salir. Pero... Aquí buscamos la parte común. Ya, a ver, hasta ahí. Ahora, aquí... Ya has factorizado 4. Sería más 1. En el siguiente... Aquí puedes factorizar entre tus dos. ¿Qué podemos factorizar? 4. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Ahora, esta parte... Le vamos a asignar una variable. Por ejemplo, le pongo un a, ¿no? Un a. ¿Ya? Así también se puede trajar propio. Claro. O sea, acá tendríamos... a menos 2. Acá tendría... 4a. Menos 3. Ya, todo en función de a ahora trabajamos. Ya, aquí, ¿qué sería para nosotros? 4a cuadrado, ¿no? 4a al cuadrado. ¿Qué más? Menos 3, menos 8, menos 11a. ¿Está bien? Más 6. ¿Está bien? A ver, el producto de estas dos cantidades. ¿Me confirman, por favor? Sí, está bien. Ya. Ahora... En el siguiente caso, tienes... Este... Acá sería más 7. Mediante un aspa simple, este de aquí, ¿cómo será? Aspa simple. Puedo ver un 4a... Por un a... Y acá puedo ver... Un menos 7. Por un menos 1. ¿Me confirman? Hay un... Ya. Es un aspa simple, ¿no? Entonces, ahora... Tenemos un p de x... Igual a 4, que multiplica... El primero será... Un momentito. El primero es... Un 4a... Menos 7. El otro es... Un a menos 1. ¿Qué más? Ya, pero tú sabes a qué es igual a... A qué es igual. X cuadrado menos x. Claro. Igual a 4. Y multiplica. Ya. Directo acá. Ya, este es... X cuadrado menos x. X cuadrado menos x. Y ahí el otro es... Sería... 4x menos 4x, ¿no? Así. Te pregunto. Este todavía será factorizable. Dos números que multiplicados te den menos 1. Y sumados te den menos 1. Hay. 1 y menos 1. Ya, pero la suma te debe dar menos 1. 1 menos 1 es... 1 menos 1 es 0. No. Y entonces, en este caso, no hay. Ya, no hay. Ahora, en el otro, de igual manera. A ver. 4x. Ahí puede ser 2x por 2x. O 4x por... 1. 7. De hecho, que es 7 por 1. Te tiene que dar menos 4x. ¿Encuentras? Tampoco no hay, ¿no? Tampoco, profe. Ya está. Entonces, este es el polinomio factorizado. Polinomio factorizado. ¿Qué te están pidiendo en ese polinomio factorizado? Dice... Tiene el número de factores primos lineales de pdx. Lineales. Este es un factor primo. Pero cuadrático. Porque el grado, el exponente mayor es 2. Este también es un factor primo. Pero... Cuadrático. Entonces, la pregunta es... ¿Tenemos lineales? Nada, ¿no? Entonces, luego... El 4 por 5 es inferior. No, el 4 no es lineal. Tiene que ser 4x. Claro. X tiene que haber. 4 es una cantidad... Ayer, cuando me habíamos visto la parte teórica, una cantidad constante no es factor algebraico. Ya no es factor primo. Las cantidades numéricas no son factores. Tiene que haber una variable necesariamente. Ya, entonces acá, luego... El número... De factores lineales igual a 0. Yo... ... ... ... ... Escriban por favor. Gracias. 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 Sí, profesor. ¿Listo? Vamos a ver. A ver cómo lo pueden resolver el número 13. A ver cómo lo pueden resolver el número 13. A ver cómo lo pueden resolver el número 13. ¿Cómo podemos resolver ese problemita? A ver cómo lo pueden resolver el número 13. A ver cómo lo pueden resolver el número 13. A ver cómo lo pueden resolver el número 13. Ya, muy bien. Aquí tenemos un Q de X. A ver cómo lo pueden resolver el número 13. A ver cómo lo pueden resolver el número 13. A ver cómo lo pueden resolver el número 13. A ver qué podemos hacer aquí. Si acá factorizamos el signo negativo. Convertir el X menos 1 al cuadrado. Sería X menos 1, ¿no? Aquí entre estos dos se factoriza el signo negativo. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo. No, profe. Me refería. No es el X menos 1 al cuadrado. Eso transformará a su base. ¿Ya? ¿Puede ser? Se entiende, pero esta partita que acaba de factorizar el signo negativo, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, pero ya. Ahora, seguimos bajando. Entre estos dos, ¿qué puedo factorizar? Puedo factorizar X menos 1. Aquí me quedará X menos 1 y acá me queda menos 1. Sería menos 2. No sé si me está entendiendo. A ver. A ver. A ver, a ver. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo, chicos. O nada. Entre estos dos. He factorizado. ¿Qué puedo factorizar? ¿Qué puedo factorizar? Ya, a ver. De repente parece que esa partita no me están entendiendo. Mira, a ver. Entre estos, si factorizas tú el signo negativo. Ya, toda esta partita la voy a sacar. Mira. Ya, aquí. Ya, factoriza el signo negativo. Si factorizas el signo negativo, ¿qué cosa tienes? Esta cantidad. Pero esto sería positivo. Ya, ahora ahí. Siga factorizando. El signo negativo ya es factorizado. Ahora, el factor común, ¿cuál sería? X menos 1. O menos 1. Ya, X menos 1, ¿no? Ya. ¿Qué nos va a quedar? X menos 1. Más 1 sería, ¿no? ¿No? A ver, ¿me ayudan? Sí. ¿Está bien? Sí. Bien, pues acá sería simplemente. Nos quedaría, esto sería por X, sería, ¿no? Así va a quedar. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿este de acá es factorizable? ¿Vean tu gaspa simple? No. No. Nada, ¿no? No, no da. No da. No da. No da. Ya, entonces, lo que estoy haciendo, me parece que no tiene sentido. Ya. Para hacerlo más rápido, ve. Acá. Acá tienes un Q. Vamos a multiplicar todo esto de acá. Pensé que se acomodaba para... Pensé que se acomodaba para... Y aquí, ¿qué pasará si pongo menos 2X? No, no va a dar ya. Entonces, ni modo. X por X al cubo. Sería X a la cuarta. Menos 3X al cuadrado. Menos 2X. Menos 2X al cubo. Más 6X. Más 4. Ahora, el desarrollo de esta expresión. ¿Cuánto es para nosotros? X cubo. Menos 2X. Más 1. Este es... X cuadrado. Menos 2X. Más 1. Sería menos... X al cuadrado. Más 2X. Menos 1. Menos X más 1. Me confirman hasta ahí. Si es correcto. Ahí, profesor. Ahora vamos a ver qué cosas se simplifican, ¿no? X a la cuarta. Menos 3X cuadrado. Lo primero sería menos 2X al cubo. Ya. Este menos 2X. con más 2X. 0. Menos 1. Más 1. 0. Ya. Cuadrado sería menos 4X. Los lineales, ¿cuánto sería? Más 5X, ¿no? Más 5X. Más 4. Ya. ¿Listo? Hay un aspa doble especial. Eso ya sabemos cómo se hace. Un aspa doble especial. Aquí es un X al cuadrado. Por un X al cuadrado. 4. 2, 2. Puede ser 2, 2. Puede ser también menos 2, menos 2. Claro. Menos 4, menos 1, ¿no? Ya. Acá también es ensayo-errora. No es en forma directa que como ya, como robotito, ¿no? Listo. Aquí, ¿qué cosa hemos hecho? Lo que se tiene, ¿no? Ahí, acá tenemos el modelito ya. Este modelito nos va a ayudar. Ya. Este modelito. A ver este modelito. Como ya lo hemos tomado, esto no más necesitamos. Ya. ¿Cuánto tendría? Menos 5X al cuadrado, ¿no? 2. ¿Está bien? Menos 5X al cuadrado. ¿Cuánto se debe tener? Esto es lo que se debe tener, ¿no? X al cuadrado. ¿Cuánto se debe tener? X. Menos 4X al cuadrado. ¿Qué cosa te falta? ¿X al cuadrado, sí o no? Ya, ahora. Este X al cuadrado se descompone, ¿ve? ¿Cómo será? Menos X. X más X. Bajo te de menos X, ¿no? Menos X por menos X, ¿está bien? Menos X por menos X. Nos da. A ver, suma. X cuadrado menos X, menos X al cubo. Menos X al cubo, menos 2X al cubo. Y sale, profe. Ahora el otro también tiene que cumplir. Menos por menos, más X. Menos por menos, más 4. La suma. ¿Cumple? Claro, pues, profe. Ahí está. Ah, pues, muchachos, ve. Entonces, se dan cuenta, ¿ven? Ahora el polinomio factorizado vendría a ser un Q de X. Igual. A X al cuadrado. Van probando si ahí todavía puede cumplir un ASPA simple. Si es así, me lo hacen saber. ¿Hay posibilidad de un ASPA simple? Parece que sí. El X al cuadrado, menos X, menos 4, creo que es. Ya, a ver, dos números que multiplicados tienen menos 4. Puede ser menos 2 por 2. Menos 4 por 1. ¿La diferencia te da menos 1? No, no sale. Listo. Ya, dice, hay en la suma de coeficientes de sus factores primos. Aquí, ¿cuánto era la suma de sumatoria de factores primos? ¿Cuánto era la suma de sumatoria de factores primos? La suma de coeficientes. Aquí es menos 4, ¿sí o no? 1 menos 1, 0. Acá es menos 1. Suma de coeficientes. H. ¿Ya está? Sí, profesor. ¿Ya está? ¿Ya está? La suma de... No, no, 5. Claro, pero mi estimado, eh. ¿Ya está? No, 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 no. No, no, no. Ya está. Hasta doble especial. Gracias. Gracias. ¿Puedo pasar, por favor? Sí, profesor. Catorce. Ahora, ¿cuáles son las variables? Gracias. 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 ¿Factorizar B, profesor? Ya, ¿aquí qué podemos factorizar entre tres? ¿B? No sé, digo, ordenarlo y luego factorizar A, digo B y luego factorizar C y va a ser un factor común. Ahí, doctor, y decías A. A, B más B, factorizar A. Dire B, dire B. Ya, a ver, a mí se me ocurrió factorizar entre los tres primeros, que lo voy a pintar de color azul. ¿Listo? Ahora sí, factor común, ¿sí o no? ¿Cuál sería el factor común, chicos? A más B más C, ¿no? Por... ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Nos piden factorizar nomás. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, chicos? A más B más C por A más 1. ¿Cuál es la respuesta? A lo que me permite, amigos. Y así no me aprovecha. Así no me aprovecha. Es el método violento, rápido. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el método violento, rápido, 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 rápido Gracias. ¿Puedo pasar, por favor? Sí, profesor. Está. Facilito, ¿no? Factor común. Listo, rapidito. Ahora vamos con el quince. Y ahí ya estás viendo qué método voy a utilizar ya. No es necesario que te recuerde, ¿ah? Ya, ¿qué método voy a utilizar? Ahora, consideramos el polinomio P de XY, además P de alfa beta dice es igual a once, alfa y beta pertenecen al conjunto de números enteros, determina el máximo valor de alfa y beta. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar, ¿no? ¿Qué método vamos a utilizar de factorización ahí, jóvenes? Entonces, el método del aspa, aspa doble, ¿no? ¿Está bien? Y a un momentito, estudiante, no responde. 2X2X. 2X2X. Aquí será. Esta parte debe verificar, jóvenes. Verifica o no. A ver. 2X2X. 4XY. X por 3Y. 3XY más 4. 7XY. Verifica. Ahora, al costado. 2. Como hay negativo, de hecho que acá va a ser negativo, menos 1. Y acá, menos 2. Otra vez. 3Y por menos 2, menos 6Y. 2Y por menos 1, menos 2Y. Menos 6Y, menos 8Y. Verifica. Claro que sí. Ahora, lo único que me faltaría es para este de acá. Para menos 5X, en aspa. Menos 4X, menos X, menos 5X. Ahí está, jóvenes. Sí, verifica. Ya, entonces. El P de XY. Es igual. 2X más 3Y, menos 1. Por X más 2Y, menos 2. Este es el polinomio factorizado. Ya. ¿Qué te está diciendo? Algo te está diciendo, ¿no? Ahora, el P de alfa más beta. O el P de alfa y beta es 11. Alfa y beta pertenecen al conjunto de los enteros. Determina, dice, el máximo valor de alfa más beta. Entonces, profe, ¿qué hacemos? Tenemos. El. 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 Ya, aquí vamos a reemplazar. A ver, muchachos, vean. Aquí se corresponde el primero con el primero y segundo con segundo. O sea, este es alto. Alta. Y este es beta. ¿A qué es igual esto, muchachos? Es igual a 11, dice, ¿no? A 11. Ahora, pero nadie se va a molestar si 11 pongo 11 por 1. 11 por 1 sigue siendo 11. ¿De dónde esta expresión? A ver, le vamos a poner... Le vamos a poner trébol, ¿ya? Ahora, trébol 1 va a ser igual a 11. Y trébol 2. Esta partecita... ...va a ser igual a 1. Ahora alguien me dirá, profe, ¿y yo también lo puedo invertir? Claro, lo puedes invertir también. O sea, el primero igual a 1 y el otro igual a 11, ¿no? Pero te está pidiendo el máximo valor. Ya, vamos a restar. Ya, restando. Ya, restando. Al restar, ¿qué vamos a tener? Alfa más beta, ¿no? 1 menos... ...1... ...1 menos menos 2. Más 1. 11 menos 1. 10. Ahí sale el máximo valor. ¿Cuánto sale el máximo valor, chicos? 9. Claro, pe jovencito. Un hermoso problema, bonito. Bonito problema. Todos son especiales, pe jovencito, ¿ve? Bonito problema, ¿ve? De análisis, sí, por cierto. No, no es directo, no factoriza nada. Nada. Hay que analizar todavía. Ya, terminan pronto, me dicen, por favor. No, no, no. No, no. 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 Gracias. 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 Y acá la variable, ¿cuál es? A. B. X. Gracias. Ya, para empezar, ¿qué aplicamos? Diferencia de cuadrados, ¿no? Cuadrados. Ya, por diferencia de cuadrados, equivalente será el producto de la suma por la diferencia de bases. La suma. Aquí sumamos esta cantidad. ¿Qué es la suma? Ya, esa es la suma. Ahora, la diferencia. Esta como base. La diferencia sería menos bx, menos por menos, más 3a. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, factor común internamente. Ya, este, a ver. X, acá va a ser, factorizas X. Paréntesis, A más B. En el otro, ¿qué vamos a factorizar? Sería menos 3, ¿no? A más B. Aquí también, factorizamos X. A menos B. A menos B. Acá tenemos A más B. por X, por X menos 3. En el otro sería A menos B. Un momentito, un momentito. Un momentito. Este es más. Disculpen. Ahí es más. Y ahora sí, factorizamos A menos B. Por X más 3. Polinomio factorizado. Pregunta para todos. Dice, determina un factor primo. Cada uno de estos representa un factor primo. Hallando un factor primo. Con las alternativas nada más. ¿Cuál sería, jóvenes? X. A menos B. A menos B. A menos B, ¿no? ¿No? A menos B. A menos B. A menos B. A menos B. Listo, el día de mañana tengo todavía con el otro salón, si logro pasar con ellos, con ellos llevo solamente tres horas, ¿no? A la semana, con ustedes llevo cuatro, entonces, si logro pasar del 16, normal les comparto todo, ya hasta el 16 está el día, faltaría cuatro nada más. Todo está bien planteado, pero no hay problema que falta daps, nada, todo está bien. Entonces, mis estimados, una bonita tarde para todos, los agradezco por su tiempo. La semana que viene ya vamos a tocar todo lo que es ecuaciones, luego funciones y terminamos con logaritmos. Una bonita tarde para todos, chicos. Me despido. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor.